A través de las redes sociales, mi nombre es Ricardo Quirón Quirón, soy representante legal de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas. El día de hoy, pues, dimos cita aquí en una, para ser extenso, un tema muy especial y muy, que lo traigo muy marcado en mi vida, que es mi privación ilegal de mi libertad hace 18 años. Hoy se cumplen 18 años de que me hayan llevado injustamente a la cárcel, fue un 3 de noviembre, fue un día lunes, donde, pues, hasta ahorita, yo creo que siempre he dicho que me podré estar agonizando el último segundo de mi vida. Yo creo que nunca me voy a olvidar de las secuelas que deja el estar preso. Estuve injustamente 7 años, casi aproximadamente 7 años, este preso. Estuvimos en Cerro Hueco, casi un año, y luego nos trasladaron a todos, Ceres 1 y 2, al Amate. Pues, a veces tristemente y a veces de manera, mi sueño, a veces decimos que estrenamos el Amate. Allá estuvimos en el Amate casi los 6 años. Entonces, pues, este momento es un día no especial, pero sí un día que tengo que recordar y también hacer un llamado a todas las autoridades, las autoridades encargadas de aplicar la justicia, las autoridades encargadas de aplicar la ley, que no actúen por consigna, como los ministerios públicos que se ha sabido actúan por consigna. Ellos tienen especialmente un machote, donde solamente le ponen el tipo del delito que quieran ponerle al cliente, o le ponen el número de expediente, o le ponen el nombre de la persona. Tristemente, se sigue manejando eso. Entonces, hago un llamado en este día, para mí, no especial, pero que sí me trae sentimientos, porque el haber estado en la cárcel, aquel que llega a pisar cárcel, el que sufre no es tanto el que está adentro de la cárcel, sino la familia. Las secuelas que deja la cárcel a la familia. Yo tengo un hermano que también fueron amenazados, estaban chicos hace 18 años, los llevaron, se dormían en el monte, se dormían en casas prestadas, o donde encontraran porque la ley iba a llegar. Tengo un hermano que lleva ya casi 18 años en Estados Unidos, se fue a raíz de mi caída a la cárcel, porque a él lo secuestraron, lo dejaron muy lastimado, también lo iban a matar. Pues, hasta ahorita no quiere regresar de allá. Entonces, mi familia, mi papá, mi mamá, que también sufrieron esa terrible situación. Yo hablo de un gobierno autoritario, de un gobierno que no le importó la familia. Hablo de Pablo Salazar Mendiguchía, con su fiscal de hierro, Mariano Herrán Salvati, con su juez, que era Juan Calderón Hernández, era el juez especial. Para todos los presos políticos llegaban en el juzgado segundo del ramo penal. Todos llegaban ahí, los que llevaban consignas. Mariano Herrán Salvati, recuerdo que me puso la pistola en un lado de la oreja, me dijo que ese día era mi último día. Pero le agradezco a Dios, porque todavía sigo con vida y aquí sigo hablando, haciendo hincapié de las autoridades a los fiscales que no actúen por consigna. Yo también quiero aprovechar el día de hoy el tema de Bochín. Allá hay muchas órdenes de aprehensión, carpetas de investigación allá en Bochín, que lo utilizan para aplacar, para aplacar las necesidades, para que nadie levante la voz. Entonces, allá tristemente son expedientes que se elaboraron en un gobierno autoritario, corrupto que estuvo, que también lo metieron a la cárcel y ya fue absuelto por un tema que no le interesa al municipio. Pero hay temas ahí que realmente nos interesan, el tema del recurso, del erario público, dónde se efectuó, dónde se gastaron durante los tres años. En esa investigación que realmente nos interesa, no lo tocaron. Entonces, esperemos de que las autoridades, esas carpetas de investigación, que se castiguen los fiscales que hicieron todo eso. Porque hay mucha gente que ya se duerme en el monte, se duermen escondidos, todo el tiempo están escondidos, ya no pueden salir libremente. Entonces, verde que yo, que sufrí esa parte, que sufrí, que tuve que pasar casi siete años de mi vida. Yo no demandé el Estado, jamás pasó por mi mente demandar el Estado. Pero sí, yo confío en la justicia divina, que sí un día se tiene que castigar los responsables. Entonces, hago la invitación a los encargados de aplicar la justicia en el Estado de Chiapas, que vean esa parte, que existe realmente un estudio de campo. Porque hay muchas víctimas, hay mucha gente que tiene un orden de aprehensión y no saben si tienen un orden de aprehensión. Resulta que se llegan a enterar ya dentro de la cárcel. Entonces, tristemente, todo eso es el llamado el día de hoy, recordar que hace 18 años estuve injustamente preso, me privaron de mi libertad, casi siete años. Estoy hablando de hace 18 años y hoy, 3 de noviembre, recuerdo un día lunes que me llevaron sin más extinción. Gracias.